Juro por ejemplo sacarlo a Freddy de la calle para ubicarlo en un programa como panelista, ¿por qué? Porque Freddy Valenzuela, como ya lo dijiste, marcó ya, o sea, el cronista que vos le ves, vas a ver una nota de Freddy y ya te preparas para cualquier cosa, o sea, es súper entretenida y es difícil encontrar cronistas de esa magnitud, Freddy, no sé si estás de acuerdo con eso. Pero es cierto. Demasiado ya le estamos agrandando. No, pero es cierto. No, no, yo tengo miedo a Seba, yo le tengo miedo a Seba, yo le tengo miedo a Seba. Sí, yo también. Es terrible. Peor todavía después del bautismo que dijiste la bendición de Seba. Ese te va a tocar dentro de dos semanas. No, no, no. Pero es así, Freddy, era un cambio de vida ahí en uno. Sí, totalmente. ¿Cómo explicarlo? Yo te digo una cuestión, nadie en los medios de comunicación es insustituible. Cierto. Todos los días te tenés que esforzar como si fuera el primer día en que estás entrando, porque detrás tuyo, ese chico que acaba de recibirse la universidad va a hacer tu mismo trabajo, de mejor manera y con más plata, con menos plata. Eso es lo más importante. Entonces, nunca tenés que dormirte en los laureles. Y seguir batallando todos los días y de la misma manera, no hay otra fórmula. Y estas cosas, porque decía, sí, ya vamos a hablar del canta también, pero no quiero no más dejar pasar esto, porque ahí estamos viendo. Sensacional. El negacionista. El cazavirales. Después, estaba el tipo, bueno, el borracho y la arbolada. Eso fue, sí. Bueno, que es un clásico, ¿verdad? Por un crédito. Sí, por un crédito. Sí, por un crédito. Y después, a mí, que nos canta. ¿Cómo es que te quedás? Este, yo me voy nomás de onda. Yo me voy nomás de onda. Yo me voy nomás de onda. Un 8 de diciembre. Pero, ¿vos buscas esto o de repente decís, no sé, soy el elegido? Freddy, pero tenés un ojo, así como dice Álvaro. Tenés un ojo, sabes quién va a funcionar y quién no en la calle. Sí, no pasa nada. Todo es cuestión del azar. Todo es cuestión del azar. No, no, no podés, imagínate, estás en vivo. ¿Qué vas a programar allí en vivo? ¿Qué vas a armar allí en vivo? Freddy, pero tiene que ver también con cómo vos te le acercás a la gente. Claro. Yo creo que por eso es que ellos se abren y dicen cualquier tipo de disparate. Pero, claro, pero el caso de Freddy, yo sé que seguramente, así como está el borracho, este señor que se iba de onda, hay un montón de otros personajes que te topaste que no han salido nomás, pero seguro que tenés miles de anécdotas. Claro, como el chico que se me desmayó en una entrevista en la lupa. ¿Por qué? Y se desmayó, se descompensó y se desmayó. Estaba haciendo una entrevista y se desmayó el pobre, ¿verdad? ¿Y qué haces? Abracé, lo agarré, lo agarré, lo tengo que no se caiga en el suelo. Algo había que hacer allí, ¿verdad? Bueno, esa es una... No es un trabajo fácil, eso concuerdo. Pero en mi caso es un trabajo que me divierte y que me gusta. Bueno, eso es incómodo. Preguntaba a César cómo uno hace, ¿verdad? Manuel Bernal, con quien tuve el gusto de trabajar, decía una frase que a mí se me marcó a fuego en la carrera. Y te estoy hablando de cuando yo era pasante en Radio 1. Manuel decía que la información con humor entra, la información con picardía se queda, la información estricta y dura nadie se acuerda. Esa es regla. Cuando falleció Augusto Roabastos, se hizo una maratón de lectura de un libro de Augusto Roabastos al costado del Cabildo. Eso salió de acá, cuando yo estaba en la escuela de locución. Y le hablé al profesor Gustavo Frete, a otros compañeros más y armamos ese tema. Fue una cuestión para mí de la Gran 7. Pero nadie se acuerda de eso, pero sí se acuerda de lo picaresco del borracho de la Arbolada. Entonces, lo único que digo con eso es que se refuerza lo que Manuel Bernal decía y que a mí se me grabó muy fuerte. Entonces, yo siempre le busco la vuelta a la información, ponerle algo de humor, algo de picardía, reírme, búscarle la vuelta siempre. Yo creo que eso está en tu esencia. Tiene que ver mucho con la personalidad. Frey, pero siendo sincero, si te gustaría en algún momento dejar la calle, presentar un noticiero, digamos, laburar menos horas. Yo también fui cronista y yo soy bastante sincero. A veces quería venir a sentarme un rato. Dejame en la calle, por favor, atrás, ¿verdad? Qué linda experiencia todo. Es más, hasta ahora quiere estar acá y me quiere enviar ahí a mí. Pero pasa, ¿verdad? No me digas que no, Frey, porque va a ser muy bola. Mira, yo creo que la dinámica de por sí de la profesión me va a llevar eso en algún momento dado. Totalmente. Esto de 50 años en la calle, así es donde era medio que ya no va a quedar, ¿verdad? Entonces, yo creo que o me mandan a estudios o me mandan a casa. Una de dos nomás va a ser. Bueno, es que me sentaste sentado. Yo soy partidario, Alvaro, y vamos a pasar a otra cosa porque no tenemos mucho tiempo y tenemos que continuar. Yo soy partidario de algo. Tu momento va a llegar. Eso es, sí. Y no está el momento, o sea, si todavía no te llegó, es por algo nomás. Totalmente. En algún momento, si vos hacéis bien tu trabajo, en algún momento te va a tocar. Llega. Tarde o temprano, a no ser que te canse o a no ser que te peguen una cagada y te manden de una patada a tu casa. Pero en realidad, si vos venís trabajando bien, que de hecho lo estás haciendo, en algún momento te va a llegar. A todos nos llega el momento. Una carrera de resistencia. Imagínate que le llegó el momento a Freddy Valenzuela de estar en Canta Conmigo a Paraguay, por ejemplo. ¿Quién pico iba a pensar eso? ¿Quién pico iba a pensar que Freddy Valenzuela iba a estar cantando en un reality show? Él tiene talentos. ¿Y esto como sur? ¿Qué te llamaron de onda? Sí, me voy, dijiste. Sí. Me voy de onda. Últimamente andaba muy fácil Freddy. No, yo te digo ya, ofrecidísimo. No hay un lugarcito al lado, acá están tres, ahí falta uno. No, ya no, ya no. Ya falta uno, bebé. No, no, no. Estaba en el medio. ¿Vos sabés que te juro que Freddy va a calzar en este plazo? Es estupendo. ¿En serio te digo? Que se vaya Arturo. No sé, que le busque el lado policial a la polémica de modelo. Ahí, en el medio, porque ustedes son tres, ellos son dos. Ahí está, ahí está. Ahí está, hay que equiparar. Hay que equiparar. Contanos, por favor, Freddy. Mira, nunca canté, nunca canté. Sí, eso se notó. Levantaste, bueno. Bueno, nunca canté ni en la ducha ni nada de eso, ¿verdad? Y cuando me proponen, me lo justifican por el lado de que soy una figura conocida, una figura popular. Entonces, bueno, ahí me enganché con eso. Dije, bueno, vamos a probar, ¿por qué no? Y acepté el desafío, ¿verdad? Y me tocó con Ara, una cantante fabulosa, Araceli. Estoy muy contento de haberla conocido, a ella, a India. Y la verdad que me ayudaron mucho, y digo me ayudaron porque no solamente la parte musical, sino también la parte humana. Cuando falleció mi señora, ellos fueron como ese primer sostén que yo tuve y que además me ayudaron a enchufarme otra vez al mundo y no estar escondidos en los rincones llorando. Porque enseguida me dijeron, Freddy, tenemos que meterle, vamos Freddy, tu señora hubiera querido que vos cantes, que vos te presentes. Y eso fue un aliciente muy grande para mí y te digo, fueron una contención tremenda en ese momento tan duro que me tocó. Justamente hablando de ese momento duro, la experiencia, porque en realidad vos tuviste COVID también. Sí. Creo que estuviste internado inclusive también. No, no, no. No te llegaste a internar. No llegué a internar. Bueno, gracias a Dios no pasaste a ese lado o no llegaste a la internación, que es lo complicado hoy día mucho más. O sea, ¿qué te dejó todo eso, Freddy? La enfermedad que vos tuviste, porque vos tuviste la enfermedad del virus en este caso, y también aparte el fallecimiento, como había mencionado tu señora. Mira, Álvaro, yo creo que le conozco al virus en todas las facetas posibles. Como periodista lo conozco por la calle, por el día a día. Como microempresario le conozco porque me llevó a la quiebra, porque yo tengo una pizzería, y me fundió económicamente. Así lo conozco también la consecuencia económica. Lo conozco como paciente porque estuve enfermo, y lo conozco como familiar de una persona que falleció. No sé qué me queda más de conocer del COVID y lo que tiene esta pandemia, ¿verdad? Es una cuestión muy dura, difícil. Mucha gente me ve y dice, ¿cómo superaste esto, aquello, el tema, cómo se te ve muy íntegro? El tema es que el duelo uno lo lleva por dentro. Sí. Uno lo lleva al duelo por dentro, ¿no? Por mi propio carácter difícilmente me van a ver apesadumbrado por la vida o cosas de esas, ¿verdad? Y lidiar con ello no es fácil, ¿verdad? Por todas las cosas que me tocó, me toca por día hablar con gente y escuchar ese dolor y esa miseria de la gente, y vos lo sentís dentro tuyo. Claro, porque lo viviste. Porque lo viviste. Hablo con microempresarios, gente que tiene negocios, y yo entiendo de lo que ellos me hablan, porque yo viví con eso. A mí me mandó a la China a mi negocio, con gente enferma, con gente de periodos familiares. Y hay algo que cuesta mucho entender, es que no hay apoyo psicológico o contención psicológica especializada para la gente ahora. O sea, la pregunta es qué es lo que hay, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay? Solamente es una cuestión emocional del problema. Fallece tu familiar, no hay un especialista que venga y te hable, te diga alguna cosa, te la entregan en una bolsa negra, y punto, arreglate vos con eso. Así de crudo es, en serio te digo, es así. Te dicen, falleció tu familiar, anda a buscarla en la morgue, te vas a la morgue, llena un par de papeles, y punto. Nadie hace ese trabajo. Los otros familiares que están, de repente, contigo en los albergues, son los que te abrazan, son los que te levantan, son los que te dicen fuerza. Y después arreglate. ¿Y pensabas que tu señora se iba a recuperar o ya estabas preparado? Sí, claro que pensaba. ¿Pero emocionalmente estabas preparado o no? No, nunca estás preparado emocionalmente para la partida de un ser querido. Nunca vas a estar preparado para eso. ¿Y en qué momento se cayó la ficha, Freddy? ¿Cuándo me dijeron tu señora conllezión? Pero ahí se te cayó la ficha de edad directamente o muchas veces pasa, y a mí me pasó también con mi padre en su momento cuando falleció, que en el momento es como que, como estás en un estado de shock, después de unos días se te cae la ficha de decir, bueno, ¿sabes que esta persona ya no está? Yo te digo, yo tengo que ser agradecido con la vida y con esas cientos de personas que todos los días me enviaban un mensajito. Fuerza, Freddy, vamos, estamos contigo, vamos a salir de esto. Esto va a ser una anécdota nada más después del día de mañana. Toda esa gente me sostuvo emocionalmente y me sostiene emocionalmente porque hasta hoy día no me siento abandonado por nadie, por nadie. Gente que no conozco, gente que me encuentra en la calle, me dice, fuerza, Freddy, supe de tu pérdida. Y eso es fundamental. Yo creo que este es un momento emotivamente muy intenso para todo el país, porque quien más que menos tenemos un familiar o un conocido... Sí o sí. Sí o sí, que está pasando por un trance o que pasó por este trance o que va a pasar porque todavía no llegamos a la cúspide de esta curva que ellos llaman los médicos. Vamos a tener más fallecidos. Lastimosamente es así. Hablaste, Freddy, perdón, Álvaro, hablaste de una situación muy cierta. Primero, el abandono que hay de parte del Ministerio de Salud o del gobierno en general. Del gobierno en general.